Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Bien, les quiero traer un tema bastante interesante, es un artículo que aparece en The Economist y es sobre esta explicación que da Henry Kissinger, este hombre que ha estado metido en un sinfín de cosas. Creo que no falta presentación para que sepan quién es él. Pero bueno, él explica lo que él cree que hace a un gran liderazgo. Este es un estudio de seis líderes del siglo XX y esto es parcial, pero es clarecedor. Ojo con esto, nada más para que vean qué es lo que hace según la élite un gran liderazgo o alguien que quieren llevar al poder. Miren, independientemente de todo lo que piense de Henry Kissinger, el ex asesor de seguridad nacional y secretario de estado de las administraciones de Nixon y de Ford, 99 años, tiene una memoria y una experiencia de elefante que lo han convertido en un importante recurso histórico. En su último libro, Kissinger, asesor no oficial y amigo de muchos presidentes y primeros ministros, él considera como seis líderes de la segunda mitad del siglo XX, reorientaron sus países y tuvieron un impacto duradero en el planeta. Estos seis del señor Kissinger son el grupo electo. Conrad Adenauer fue el primer canciller de la posguerra de Alemania Occidental. Charles de Gaulle salvó a Francia dos veces. Primero durante la segunda gran intervención por la democracia mundial y luego en el momento de la crisis de Argelia. Y el antiguo jefe del autor, Richard Nixon, sacudió la geopolítica con su apertura a China antes del escándalo que lo derribó. Angwar Sadat, él pagó con su vida por forjar esta paz duradera con Israel como presidente de Egipto. Lee Kuan Yew hizo de la pequeña Singapur como uno de los lugares más prósperos de la tierra. Y Margaret Thatcher revirtió décadas de declive británico mientras ampliaba las divisiones sociales y económicas antes de ser defenestrada por su partido. Hay un proyecto de este tipo que pudiese haber significado una serie de breves biografías elogiosas de personas famosas. De hecho gran parte del libro será familiar para muchos lectores y a veces las disposiciones del autor a deslizarse sobre estas verdades inconvenientes es desagradable. Justifica por ejemplo el rocío democrático encubierto de Camboya por parte de Richard Nixon por la necesidad de obligar a los vietnamitas a negociar. Una de las consecuencias, el asesor de Jeremers Rojos aquí merece una sola frase que culpa al congreso de cortar la ayuda militar al gobierno camboyano. Y aquí el Watergate también le resta importancia. La extraordinaria negativa de De Gale a dar este crédito a los aliados que luchan y que mueren para liberar a Francia casi genera admiración. La polémica en la que esta Margaret Thatcher casi se deleitó escapa a toda crítica. El libro se redime y más por el marco analítico en el que se examina a cada líder y por el conocimiento personal del autor de sus temas. Además, la escritura siempre es nítida y lúcida, incluso cuando se transmite teorías arcanas de estas relaciones internacionales como la noción del equilibrio. Esto lo definió en la política exterior de Nixon y por extensión la política de Henry Kissinger. Amigos, vean paréntesis a esto. ¿Cómo justamente quiénes fueron los que le abrieron la puerta para China? ¿Fueron ellos quién ha abogado en numerosas ocasiones por el caso de China? Obviamente que no le falta razón en el sentido de evitar la tercera gran intervención por la democracia, el ir apaciguando estas cosas, el cooperar, no dominar. Ojo amigos, es un viejo lobo de mar. Y con todos estos que están ahí ahora, en el caso de Estados Unidos, ¿hacia dónde vamos? Pero en el caso de Taiwán, ¿cómo va a ir posiblemente, y es muy posiblemente de otra manera, van a quedar como débiles para los ojos, tanto de los republicanos como de los demócratas? No se pueden retractar, Nancy Pelosi, amigos. Entonces, volviendo con el tema. Habiendo visto a tantos líderes de cerca, Henry Kissinger comprende las limitaciones que debe de reconocer y sortear. Y entre estos están la escasez, o los límites de sus sociedades en términos de demografía y de peso económico. También la temporalidad. Y ojo amigos, ¿qué está pasando el mundo ahora con el tema de la escasez? Escasez de alimentos, escasez de suministros básicos, escasez de materias primas, escasez de energía. Y está poniendo patas para arriba absolutamente todo. Vean el tema ya de la inflación que es imparable. También este tema de la temporalidad o los valores, hábitos y actitudes imperantes de su época. La competencia de otros estados que tienen sus propios objetivos. Y la fluidez de los acontecimientos cuyo ritmo pueden obligar a tomar decisiones sobre la base de esta intuición y la hipótesis. Los líderes tienen que atravesar una cuerda floja de la que caen si son demasiado tímidos o demasiado audaces. No se puede hacer todo. En opinión de Henry Kissinger existen esencialmente dos tipos de líderes. El estadista y el profeta. Los estadistas manipulan las circunstancias a su favor. Modera la visión con cautela y trabajan con esta esencia de las sociedades. Los profetas están preparados, si no ansiosos, aquí por romper con cada pasado sin importar el riesgo. Hay cinco de sus seis líderes claramente pertenecientes a más a una de estas categorías que a la otra. Adener, Nixon y Thatcher aquí tenían la mayoría de las características del estadista completo del autor. Aunque los tres tenían una visión motivadora. Y Adener imaginó una Alemania humilde, capaz de ocupar este lugar entre otras democracias liberales. Nixon se había comprometido a utilizar el poder económico y militar de Estados Unidos para llevar el sistema internacional a un equilibrio a largo plazo. Que harían que la intervención por la democracia entre grandes potencias fuera mucho menos probable. Thatcher creía, apasionadamente, en la autonomía individual y la capacidad de renovación nacional. Si la magia de la economía de mercado pudiese liberar las energías de la gente común. Y por el contrario, tanto De Gaulle como Sadat estaban impulsados por la idea profética de que sus países podían y deberían llegar a ser. Y aquí, la hazaña de De Gaulle de mantener viva esta idea de los franceses libres cuando quedó varado en Londres en 1940. Fue un triunfo casi místico de la voluntad sobre la realidad. Esta creencia de Sadat de que Egipto nunca podría ser independiente y libre sin establecer los términos de la coexistencia pacífica con Israel. Esto estaba arraigado en un sentido profundo de la larga historia de su país. Ambos podían ser pragmáticos, pero este no era su principal modus operandi. Este líder perfecto, piensa Kissinger, combina elementos de ambos arquetipos, de sus seis sistemas. Lee puede ser el más que se acerca. Aquí con su realismo inquebrantable, su crueldad, especialmente en la lucha contra la corrupción, y en su visión inquebrantable de lo que pudiese lograr una comunidad multietnica de chinos, indios y malayos, con pocas ventajas geográficas. Singapur está de lejos de ser una democracia liberal. Lee, o su hijo, han sido primeros ministros durante la mayoría de las partes de la existencia de la ciudad-estado. Kissinger no está demasiado preocupado por esto, pero reconoce que la capacidad de Singapur para evolucionar a partir de un modelo de su fundador sería esencial para el éxito continuo impuesto. Aquí el desafío final sería idear un mejor equilibrio entre la democracia popular y el elitismo modificado. Al final, el autor pregunta si los líderes ahora están emergiendo con un carácter, intelecto y la resistencia necesaria para enfrentar los desafíos que enfrenta el orden mundial. Y no es optimista. Su declive de la erudicción y los efectos socialmente atomizadores de la tecnología no ayudan. Y también lo es la erosión del propósito moral y la creencia religiosa que a menudo lo sustentaba y que animó a cinco de estos seis líderes, incluso a Richard Nixon, que fue influenciado por su educación cuaquera. Sobre todo, escribe Kissinger, la fe en el futuro es la cualidad indispensable para los líderes exitosos y los propósitos elevados que pretenden inculcar. Termina con una advertencia. Ninguna sociedad puede perseguir siendo grande si pierde la fe en sí misma o se impugna sistemáticamente su autopercepción. Amigos, ¿qué está pasando en el caso de Estados Unidos? Donde ya una tercera parte ya no se siente orgullosa de su nación. ¿Qué está pasando? Para la gran Humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos amigos. Si les gustó el videoprograma, compártelo en tus redes sociales, pon un like, un pulgar arriba y solamente aquellos que estén en la posibilidad de apoyar este canal pueden hacerlo con un super chat, con un super sticker, uniéndose como miembros del canal, a través de mi Patreon o incluso si me ves en diferido hay un corazoncito que está acá abajito y es un super gracias. Nos vemos amigos, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma para la gran Humana MX, se despide Pablo, hasta luego amigos míos.